Mis padres casaron en estas tierras, yo casé en estas tierras, y mis hijos casarán en estas tierras. Apocalipsis, pues de cohesa del mar. De goti, de goti, goti, boge. Estas canciones de cada nuestro amigo Juan Camilo Restrepo allá del Drupin, esta canción de Giovannotti, que es Yo Penso Positivo, una versión nueva, Yo Penso Negativo. Esa es la más lenta. Un, dos, tres, tres. Negativo, yo penso negativo, soy prevenido, soy prevenido. Yo Penso Negativo, soy prevenido, soy prevenido. A mi me enzorra mucho cuando la gente me dice Luffy. A mi me enzorra mucho, entonces me enzorro, me enzorro, me enzorro, me enzorro, me voy a tatuar. A mi me voy a tatuar, me voy a tatuar, me voy a tatuar. Negativo. 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 Gracias.